Hola mujer, ¿cómo estás? En esta tarde quiero bendecir y agradecer a todas las mujeres que fueron parte de las reuniones, las que compartieron palabra a la pastora y a las que apoyaron desde sus casas, como yo lo hice también. Me sorprendí de todo lo que Dios hizo en las reuniones virtuales. Nunca pensé que iba a poder hacer tanto, pero el Señor restauró, sano, liberto, levantó mujeres guerreras de verdad y fueron muy fuertes, fueron muy lindas, muy de bendición para nuestras vidas. Desearte que tengas una hermosa noche buena con tus seres amados, que termines tu fin de año con todo, alegre, fortalecida y animarte a que sigas el camino precioso que Dios tiene preparado para vos. Es decirte que el Señor es fiel y va a cumplir todas sus promesas, pero que nosotras también tenemos que permanecer fiel. Te bendigo y espero que esta tarde una vez más sea de bendición.